Curso de Aradia. Te invito a participar de este nuevo desafío. Aprende a modelar este personaje en arcilla polimérica. Aradia tiene un montón de técnicas simples que podrás aplicar no solo en este proyecto, sino en cualquiera que te propongas, ese personaje femenino que tanto quieres asar. Iniciamos con un esqueleto de alambre, avanzando, viendo cada detalle, accesorios, encastres, base, pintura. Además, tendrás acceso al material de referencia, plantillas de proporción, banco de imágenes, de inspiración. Y como bono extra, trucos para elaborar partes de una armadura de forma simple. ¿Estás listo para convertirse en el artista que anhelas? ¡Te veo en clase!